Y le digo, mírame la cara, la mano de echar la sangre, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y vosotros quién sois. Hay que andar convertido y arrepentido. Salgo de la iglesia, Pepe, y cuando salgo afuera, hay un colmador. La mayoría de gente, hermano, cuando nos convertimos, era por todos los lados. Se convertían Pepe y Gerson. ¡Wow! Son muchachos que cantan bien, que tocan bien. Yo duré dos años con estos racontes toritos tocando primera guitarra. 25,30, me trabé compañía, vuelvo insegura, sí. Hablamos de esto, hermano, me dejamos aquí. Pero eso fueron cosas del pasado, hoy vivimos en el presente. Vamos rumbo al futuro. ¿Sabes qué pasó, hermano? Si seguía igual y comienzo a predicar, el que me ve va a decir. Se va a confundir, hermano, porque van a decir. Alguien me dijo a mí, Gerson, tú puedes ser lo que hace fulano y fulano, que ellos tocan. En el mundo de la discoteca y también cantan en la iglesia. Y yo le digo, por eso en el Evangelio estás así. Gente confundida viviendo doble vida. ¡Aleluya! 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 O somos o no somos. Amén. O somos o no somos. Amén. Salvo Pepe, todos sudados para afuera. Oigan también, a usted lo están vigilando. Tu vecino. Tu familia. Te está mirando el Padre, primeramente. Amén. Provecho 15, 3. Los ojos de Jehová están alrededor de este mundo mirando a los humanos y a los buenos. Amén. Pero él te ve, óyeme, como las palmas de tus manos, no hay lugar donde tú te metas, que no te veas. Él diseñó y creó los ratones, las hormigas, las hormigas profundamente, hacen un castillo que todavía no se ha visto un castillo visible, como los castillos que hacen las hormigas ahí abajo, hermanos. ¡Gloria! Ellos hacen un castillo ahí abajo, no tienen rayos, no tienen quien la mande. Y allá unidas todas, hacen un castillo en esa profundidad, en esa oscuridad. Y llevan comida por seis meses allá abajo para alimentarse, hermanos. Y viene un agua, y viene el guacero, viene diluvio, y a ellas no les pasa nada. Y vive en esa oscuridad un ratón, no vive fuera, vive en cuevas. ¡Ajá! ¡Aleluya! Y si los ratones y los insectos, Pepe, vengan allá en esa oscuridad, ¿cuánto más quién lo diseñó? ¡Aleluya! 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 ¡A su nombre! ¡Démele la mano que está a su lado, diga, ¡Ele lo ves todo! Ahora, otra palabra, que Pepe va a predicar un poquito, en tu boca está el poder de tu historia. Así que el tiempo va, nosotros somos los que vivimos más lejos. El deseo es mío irme de aquellas seis de la mañana hasta que raye el agua aquí. miren hermanos lo que les voy a decir los demonios te ven donde quiera que tú te metas el diablo no es omnisciente, ni omnipresente ni omnipotente pero los demonios están en todos lugares el germe de la policía no está en todo lugar pero todos los policías están en todos los lugares el ejército de Satanás está en todos lugares el que no está en todos lugares es él los demonios están en los cuatro cardinales alabar hay un ejército Pepe de la tiniebla hay un ejército de la eternidad del cielo, del reino Jehová de los ejércitos Satanás tiene otro ejército el ejército de Dios se llama los ángeles querubines serafines y arcángeles aleluya el ejército de Satanás se llama brujo, hechicero, satanista, espiritista asmodeo santa marta, changoche, vallá anaíza, pie, mentresilis si comenzamos a hablar de demoniología manejamos aquí ustedes deben entender esto ustedes estamos ignorando la realidad dice la biblia no ignoréis las maquinaciones de Satanás y probamos espíritus si son de Dios o no yo subo a un púlpico hablando de esto y me apean aleluya pero hermanos Satanás está haciendo unos planes para destrucción gloria a Dios oiganme bien y tenemos que predicar lo que está pasando en el mundo espiritual Satanás tiene un ejército Jehová de los ejércitos la policía tiene un ejército gloria aleluya oigan bien Pepe todo lo que nosotros hacemos verdad que antes de nosotros se han convertido teníamos espíritu inmundo aleluya alaba gloria a Dios todo el que estaba aquí cargaba demonios todos cargábamos demonios cuando no conocíamos a Jesús conocíamos el contrario de Jesús el anticristo maldecíamos odiábamos envidiábamos éramos reverdes hablábamos palabras feas hoy Dios nos ha cambiado nuestro lenguaje hablamos palabras bonitas amén y todo aquel que habla con esas palabras feas a alguien le está sirviendo todo aquel que habla con esas palabras bonitas a alguien le está sirviendo porque hay dos señores alaba lo que quiero decirte para que aprendas de algo bien poderoso yo quiero que tú me le des la mano que está a tu lado dile ten cuidado con quien hablas con quien comentas con quien chimeas con quien contiendes con quien tú chateas con quien te ajuntas a donde te metes con quien tú andas dime con quien andas y te dirás quien eres aleluya gloria al señor oye topate dime la otra vez que está a tu lado ten mucho cuidado se lo condeniciendo hermanos con la revelación del cielo a nosotros nos están vigilando a nosotros nos están chequeando y a nosotros nos están grabando gloria aleluya hay demonios territoriales efesios 6 10 vestido de toda armadura de la fe para poder resistir y decir hermanos porque nuestra lucha no es con que amén con que si con que con cuenta de las tinieblas de la región celeste en esta tierra hay más demonios que seres que animales aleluya a nosotros nos están vigilando a nosotros nos están chequeando y a nosotros nos están grabando oiga esto el demonio que jesucristo nos sacó a precio de sangre él anda detrás de ti donde quiera que te metas si va a la china pepe allá va él detrás de usted oiga bien Isaías Isaías si usted va a México detrás de él va ese demonio tratando a ver como lo puede cerca él y mientras más usted busca más de Dios más le asignan un demonio más fuerte a los niños pequeños le asignan uno y se llama el divino niño no abotezca hermana que la pellizco oiga bien el divino niño que nadie lo conoce en el mundo espiritual se llama tamuz pellizca a los niños lo desarropa le da golpes el niño sale corriendo para la de su mamá mamá hay algo que está pasando y la mamá va al lugar donde estaba el niño dormido y no ha pasado nada pero como sus cosas espirituales los muñecos recuperan vida el demonio pepe que jesucristo nos sacó él no te va a dejar tranquilo hasta el último día de tu muerte santo bendito dios avanza santo moisés fue perseguido por este demonio cuando moisés salió de egipto que mató al egipcio dijo que miró por todos los lados pepe y no miró a nadie no había nadie dice que lo agarró y lo escondió y lo tapó y siguió corriendo quien estaba al lado de él diga conmigo nadie dice que miró por todos los lados y no miró a nadie agarró y lo mató y lo escondió siguió corriendo y no sé cuántas millas cuántos kilómetros que la biblia no lo registra allí encontró a dos hebreos riñendo y se metió entre el medio no peguen dijo uno ahora vienes tú como jueza entre nosotros me quiere matar a mí como matando al egipcio amén gloria gloria le doy el aplauso a jesucristo oigan pepe para terminar de aquí donde quiera que te metas cuando estás chateando ten mucho cuidado que tú escribes yo no sé por qué Dios pone esta palabra porque en tu boca está el poder de tu victoria tiene que cambiar a partir de hoy porque te están vigilando y tú no lo sabes gloria él está detrás de Santa Marta ya se lo voy a decir anda detrás de usted se llama Santa Marta la dominadora pero domina la mente los sentimientos esa es una serpiente que va caminando y comienza a susurrarte gloria ahí viene Anaísa Santa Marta y Anaísa dos comadronas del diablo pleitica renciñosa marcriada como le dicen mi país muy suelta de boca hermanos tiran unas palabras muy feas y ellas dos comienzan detrás para que usted chimece para que usted tenga ese rincón con los demás para que usted tenga quien contienda con los demás y usted tiene que tener cuenta que usted escribe que usted ve con sus ojos que escucha con sus oídos y que habla con su boca y al lugar donde usted pisa tiene que tener cuidado donde pisa santoyes primero de Samuel capítulo 9 porque Dios cuida la pisada de sus santos y usted va en santidad anda entonces se fueron si no hay santidad y no andas cubierto entonces hay un problema usted tiene que andar cubierto usted tiene que tener cuenta con quien hablas que vas a hablar a donde vas a ir en que casa te vas a meter la ropa no te pongas ropa sudada de nadie que no sea cristiano te estoy hablando algo la ropa sudada de alguien que no está bajando el precio cuando usted la pone entra con un dolor de cabeza ay pero yo no sé que me está pasando ando turbado ando turbado la ropa sudada de alguien que no es cristiano dice que con pañales y los sudados de los sudarios de Pablo se sanaban los enfermos y si tú te pones y si tú te pones y si tú te pones una ropa de alguien que está endemoniado prepárate después vamos a hablarle de esto ya termino con esto el demonio que te sacaron y que me sacaron a mí nunca me va a dejar tranquilo hasta verme caer y el día que comienzo a chismear a mandar textos raros a ver cosas raras escuchar cosas raras le abrí brecha otra vez al mismo espíritu y dice y si usted vuelve otra vez y abre puertas entra el mismo ¿qué? no dice a otro espíritu dice y entra el mismo espíritu y encuentra la casa barrida y vacía y viene con siete más más fuertes ahí viene Asmodeo viene Baphomet viene Santa Marta usted sabía que mucho cuando se recarría se convierten en lesbianas y son mujeres y cuando son varones se convierten en homosexuales después hablamos de eso hermano fuerte el aplauso aleluya quien dice gloria aleluya gloria al señor hermano